Bienvenidos a la sesión de la tutorial de circuitos eléctricos del libro Tor S. Bogoda, sesión número 13. Tenemos aquí este circuito, fuente de voltaje 18 voltios, fuente corriente 10 miliamperios, estas resistencias, vamos a resolver el circuito. Entonces, lo primero que podemos hacer es buscar aquí voltajes, tenemos la fuente de voltaje menos 0 voltios y subo más 18 voltios y tendré 18 voltios. Bien, ¿qué corriente pasará por estas resistencias? Pues tengo aquí 18 voltios y aquí 0, y está en serie 2 y 1, 3. Intensidad que pasa por aquí, intensidad, vamos a poner la red 3, lo sumo a 2 y 1, 3, será voltaje 18 entre 2 y 1, 3. 18 entre 3, pues 6. Por aquí pasan 6 amperios. Y aquí también pasan 6 amperios. ¿Cuál será la que de voltaje en uno y otro? Pues 6 por 2, 12. Y aquí 6 por 1, 6. Hay de voltaje de Vc que nos pregunta, pues 6 voltios. 6 amperios por 1K. Luego aquí tenemos, me nos pregunta cuánto vale I sub D, y aquí sé que pasan 10 miliamperios. Aquí tenemos que pasan 10 miliamperios. Y aquí llegan 10 miliamperios. Por aquí, ¿qué venían? 6 miliamperios. Estos 6 vienen por aquí. Si aquí llegan 10 y aquí llegan 6, I sub D, o esta cosa que nos pregunta, será menos 16. I sub D será menos 16 miliamperios, porque vienen por aquí. 16. Estos 16 se van 6 por aquí, pero aquí tienen que venir 10 miliamperios. Que ya lo sabíamos en principio, porque viene por aquí y es lo que luego pasa por aquí. Entonces la suma de estas dos tiene que ser 10 miliamperios. 10 y 2,5 es un divisor de corriente. Multiplico este por 4, da este. 2,5 por 4, 10. Por tanto, I sub D multiplicó por 4 y me da la que tiene que pasar por aquí. Bueno, divisor de corriente, I sub D, será intensidad total 10 por resistencia del otro lado, 2,5, entre la suma de las dos, 12,5, 25 entre 12,5, 25 entre 12,5, que es la mitad, y me da 2. Por aquí I sub D pasan 2. Aquí pasan 2, aquí pasarán, y ahí 10, 8. Y como se comprueba, ¿no? 2,5 por 4, 10, 2 por 4, 8. Y aquí dos caídas de voltaje. 2 por 10, 20 voltios. Que es la misma esta que está en paralelo. 8 por 2,5, 20 voltios. ¿Qué voltaje teníamos aquí? 18 voltios. Aquí tengo 18 voltios. Si caen 20, aquí tienen 18 menos 20 menos 2 voltios. Y aquí tengo 0 voltios. ¿Cuál será? VA dividido en este sentido. Pues VA será, aquí efectivamente, marcará el menos 2 voltios. El menos lo pongo en 0, y VA dividido así será menos 2 voltios. Y la fuente de corriente lo que hace pasar de menos 2 a 0 voltios. Y pasan los 10 miliamperios. Que en esto ya tenemos resuelto este circuito. Vamos ahora a este. Respondo al voltaje más menos aquí. Hay una fuente de voltaje, ¿verdad? Dependiendo de corriente. I sub A la que pasa por aquí. Tenemos 24 voltios. Ponemos aquí el Cierra en el 0. Aquí ponemos 0 voltios. Aquí tendré 24 voltios. Y estas dos, 40 y 10, es equivalente a una de 8. Esto de aquí vamos a... Esto de aquí, entonces, esta de 40 y 10, vemos que solo es una parte, la parte de arriba. 40 y 10 equivale a 40 por 10 entre 50, igual a 8. Tenemos que esta equivale a una de 8. Y como está un circuito cerrado, más menos, la corriente es la que pasa por aquí. ¿Cuál será la corriente? Intensidad será voltaje entre M. Voltaje 24 entre 12, igual a 2. Por aquí pasan 2. Miliamperios por el circuito global 2. ¿Cómo se disfrutará al llegar aquí? Pues 40 y 10. I sub A será... I sub A será intensidad total 2. Por existencia del otro lado, 40 entre la suma de las 2, 50. Me queda I sub A igual a 8 quintos. I sub A vale 8 quintos. Y esta de aquí tiene que ser 2 quintos. 10 por 4, 40. 2 quintos por 4, 8 quintos. Y 8 quintos más 2 quintos, 10 quintos, que son los 2 amperios que vienen por aquí. ¿Qué voltaje hay aquí? Me dice que es 8 y sub A. 8 y sub A es, tenemos que V será 8 veces y sub A, que es 8 quintos. 8 por 8, 64 quintos. Vamos a hacer 64 quintos. 12,8 voltios. Y entonces, ¿aquí qué es lo que hace esto? El menos está aquí en tierra cero y el menos está en tierra cero. Vale, pues el voltaje aquí que marcará V será 12,8 voltios. El menos va con el menos. Aquí subo 12,8 voltios. Así como por aquí no pasa corriente porque está abierto. Por lo tanto, aquí no hay que dar voltaje. Y el voltaje que mideré aquí será 12,8 voltios. Y este de aquí, tenemos una intensidad de 3 amperios, una corriente y sub A, y aquí tenemos una fuente de voltaje dependiente de la corriente. 5 y sub A. Si aquí hay un amperio, aquí tendré 5 voltios más menos. De aquí a aquí subo 5 voltios. Cogemos entonces, este circuito como está cerrado, el 3 amperios, imaginamos que alguien que vendrá por aquí y por aquí. A ver, aquí tengo un error en el circuito. Esta es menos aquí que más aquí. Entonces ponemos referencia cero voltios aquí. Y entonces la corriente viene y pasará por aquí y por aquí. Esto es un divisor de corriente. Y sub 40, o Y sub A, será intensidad total 3 por corriente del otro lado, y resistencia del otro lado partido por la suma de las dos. 40 y 50. Y esto me da 12 quintos, 2,4. Y sub A, menos 2,4. Y sub A va en sentido contrario a esto. Podemos dibujarlas. Aquí tengo 2,4. Y ahora la diferencia será cero coma, para llegar hasta 3,6. 10 por 4, 40, 0,6 por 4, 2,4. Entonces, ¿cuánto vale esto? Menos más, 5 y sub A. 5 y sub A valdrá 5 y sub A igual a 5 por menos 2,4. 5 por menos 2,4 dan menos 12 voltios. Aquí, esto es menos más, 12 voltios. Esto es menos 12 voltios. Ahora sí que lo cambio el signo y pongo, entonces, más menos 12 voltios. Más sencillo, para entender, más o menos 12 voltios. O menos, más o menos 12 voltios. Aquí tengo cero voltios. Aquí tengo cero voltios. Más o menos. Esto que hace aquí. Baja el voltaje, menos 12 voltios. Bajo 12 voltios. Aquí tengo menos 12 voltios. ¿Qué caída de voltaje hay aquí? Aquí me está diciendo que el caído de voltaje es 6 voltios. Sí, para calcular el valor de R. Si caigo menos 12 voltios y aquí tengo cero, la corriente va de más a menos. De cero a menos 12. Si aquí caen 6 voltios, más o menos aquí en este sentido, 6 voltios. Tengo menos 12 y caen 6, aquí tendré menos 6 voltios. ¿Cuál será la intensidad que pasa por aquí? Pues la intensidad que pasa por aquí será voltaje inicial, cero, menos voltaje final, que es menos 6, partido por 18. Menos 6 entre 18, un tercio. Seis entre 18. Cero a treinta y tres. De la intensidad que pasa por aquí va de más a menos, va en este sentido, cero, treinta y tres. Y por aquí también, pues ¿cuál será el valor de la resistencia? Tengo el voltaje, tengo la intensidad. Resistencia será por caída de voltaje, 6, entre la intensidad que pasa, que es cero, treinta y tres. Entonces, 6 entre 6, igual a un partido por el X. Dieciocho. Esta resistencia tiene que ser de dieciocho menos. Bueno, también es lógico, aquí hay doce voltios de caída, si aquí caen 6, los otros seis tienen que caer aquí. Cero y seis voltios menos seis y seis doce. Tienen que ser iguales porque el caído de voltaje es la misma, la mitad. Con esto acabamos ya este ejercicio.